Espero que Diego Saurio esté bien No está tan loco para derrotar a Black ¿Cierto? Tal vez deberíamos volver a buscar De seguro Diego Saurio Va a aparecer a de la nada y no sorprende Ahí mamá ¿Dónde está él? No mi Viviana ¡Valencia! Vámonos No tiene sentido huir ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Díganme dónde está No, no está pasando ¿Por qué no van a la derecha? Por aquí No, la otra derecha Vamos chicos A la elección ¿Dónde está él? Eso va con ustedes Hablas de Diego Saurio Qué raro Está yendo a buscarte Iba a buscarte Hace mucho que se fue Por supuesto A donde todo comenzó Tenemos que advertirle a Diego Saurio Aunque tengamos que enfrentar a Black Tal vez volverse el único modo de avanzar Vamos hacia adelante o hacia atrás Estoy confundido Da lo mismo A partir de ahora nos quedamos juntos Entonces vamos A partir de ahora nos quedamos Vamos a ver Vamos a ver